Bueno, y la DIACO ha dado a conocer que van a incrementar los operativos en diferentes puntos del país para evitar que las personas no acaben todos los alimentos, que no sobrevaloren los precios también de los productos y que se evite la publicidad engañosa. A partir del lunes 13 de abril es obligatorio el uso de mascarillas. Para evitar que personas inescrupulosas incrementen los precios o realicen publicidad engañosa, el monitoreo del Ministerio de Economía a través de la DIACO incrementará a pesar que las denuncias han disminuido. Tienen varias presentaciones, hemos encontrado que hay disposición en las farmacias y los puestos de venta, por lo tanto nuestra tarea debe ser de verificar y garantizar que no existan sobreprecios, pero que además haya una existencia permanente en los distintos lugares para que todos los guatemaltecos que deseen, pero que principalmente necesiten salir de sus casas, pues tengan accesibilidad a este tipo de mascarillas. También hemos encontrado posibilidad de publicidad engañosa y por lo tanto hemos tenido que desfaccionar acta y hemos tenido que advertir a los comercios que se les puede incrementar la multa en el caso que haya alguna reincidencia. 700 mil quetzales han sido producto de sanciones por dichas faltas y cuatro personas ya fueron capturadas por acaparar alimentos. Recuerde que el número 1544 del DIACO está disponible para que usted realice una denuncia.